Si quieres hacer amigos, únete a una organización, a un club o a un equipo deportivo, pues una de las mejores formas de lograrlo es consiguiendo personas con intereses similares. Procura trabajar de manera voluntaria en un lugar donde puedas conocer amigos potenciales a quienes les apasionen las mismas causas que a ti. Si la idea de hacerte miembro de un grupo o participar en un voluntariado te hace sentir muy incómodo, trata de iniciar conversaciones con la gente que frecuentas, como un compañero de clases que se sienta a tu lado o el cajero de tu tienda favorita. También puedes sentarte con diferentes personas durante el almuerzo. Es normal que te sientas nervioso por hablar con ellos, pero simplemente sonríe, párate erguido y haz contacto visual para parecer amigable. Una vez que hayan conversado algunas veces, inicia una reunión al invitarlos a alguna parte, como a ver un juego deportivo o a un concierto. Después de comenzar a salir, se harán amigos rápidamente.